Y Obdulio Varela, el protagonista principal, desapareció. Se escurrió. Nadie sabe cómo se escurrió. Y después se supo que él se había ido a recorrer los bares de Río porque sentía una profunda tristeza, que no sabía de dónde venía. Él que tenía la obligación de ser el más alegre de los alegres porque había sido el protagonista principal de la hazaña. Y él me dijo que sí, que era verdad lo que se decía. Él había pasado la noche del triunfo abrazado a los vencidos en los bares de Río. Y me lo contó diciéndome, yo los había odiado. Cuando era ese monstruo de 200.000 cabezas, los había odiado. Pero después, cuando los vi de a uno, me dieron una lástima bárbara, me decía. Y yo los veía llorando en los mostradores de los bares. Yo los abrazaba, compartíamos unas cervezas, unos tragos. Y ellos decían llorando, fue Obdulio, fue Obdulio. Y yo no les decía que Obdulio era yo. Los acompañé durante toda la noche. Los acompañé. Y así pasó la noche. Así la pasé. Abrazado a los vencidos. ¡Gracias!